Mira, mira, montate tu, maneja tu un momentito, maneja tu un momentito Montate en el otro lado, ¡púrate! Que viene pa' acá, viene pa' acá ¡Corre, entra, entra! ¡Montate! ¡Mete! ¡Ah! ¡Corre! ¡Oh, cheda! ¿Estás dentro? Que quería subir el volumen de una vaina ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Entra, entra! ¡Púrate! 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 ¡Ah! ¡Pero qué caras! ¡Me saca! ¡Me saca! ¡Oh! ¡Joder! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No entiendo! ¡Mira qué caras tengo! ¡Montate! ¡Montate! ¡Por ella, wey! ¡Apúrate! ¡Tú tienes copeta! ¡Pura, purá! ¡Eh! ¡Pu me sacaste a mi caras! ¡Qué caras! ¡Ofrentia, ofrentia, ofrentia, ofrentia! Por ahí debe haber una moto ¡Ah, mira! ¡Aquí hay una moto, eh! ¡Tu carro, carro está cool! ¡Ah, puede ser policía! ¡Oh, mierda! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Muerte! ¡Muerte, puto! ¡Muerte! ¡Ofrentia! ¡Ya lo atropellaste! ¡Lo atropellaste! ¡Ja, ja, ja!